¡Suscríbete al canal! ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo a lo que me dedico es a ser productor de influencers. Productor de influencers consiste en ayudar a un influencer a que gane más dinero con su cuenta. Yo me hice un curso hace poco y ahora mismo estoy ayudando a Sergio, a Shooter en Andorra. Yo estoy ayudando a Shooter en llevarle toda la parte de contenido orgánico. Hay dos tipos de contenido, el contenido de pago, que son los anuncios que veis por internet, y también el contenido orgánico. El contenido orgánico es la historia, los reels, los posts que se suben a la cuenta. Además, a mí también me viene al dedo ese trabajo porque ya que me gusta la creación de contenido, ayudar a otra persona a crear contenido me viene bien. Además, soy una persona creativa y tengo como esa ventaja competitiva respecto al resto de competidores míos, que también son productores de influencers y también hay muchos y muy buenos. Yo tengo la ventaja de que soy medio influencer, si te suscribes tú, pues más. Este lo voy a documentar el día para yo verlo en un futuro también y me haga ilusión. Y también para enseñaros lo que hago en mi día a día, que también me gustaría esa transparencia. Aquí lo que estoy haciendo es una tabla de contenido con todo lo que vamos a subir día a día. Estos son las historias, estos son los posts, los reels, que eso ya lo iréis viendo en la cuenta de Shooter. Y este es el cuarto en el que me estoy quedando. El primer día estaba mucho mejor sin duda. Esto es una cama, que me pusieron aquí una cama. Esta es una cama doble, que yo suelo dormir ahí. Aquí tengo un armarito. También mis cosillas, que tampoco me traje mucho. Esta es la puerta de salida. Y con esa maleta roja, la de Rilanka y de todos viajes, con la que yo estoy viajando. Y aquí tengo el baño, que el baño también está muy bien. Un bañadito. Aquí tengo los pantalones tendidos. Y un plato de bañera. Yo soy más fan de los platos de ducha, pero qué le vamos a hacer. Y entonces ahora voy a tirarme un ratito currando con el móvil y sacando todas las tareas que tengo hace hoy por el día. Son más o menos las 9 de la mañana ya. Y en Málaga no suele nevar y yo estoy ahora viendo como el agua, nieve esta que está cayendo. Tampoco es nieve, nieve. Y me hace una irosión, pero muchísimo más que la lluvia. Me encanta la nieve. Está súper guay. Me parece impresionante. Yo por la mañana, como no desayuno nada, pues me gusta tener la boca al menos limpia. Si no, todas las bacterias que hay por la noche circulando no me termina a mí de convencer. Y el plan que tenemos ahora para el día es shooter se suele levantar sobre las 11 o las 12. Yo me suelo levantar sobre las 8 de la mañana, así que por la mañana yo me dedico a planificar todo el contenido. Luego además tenemos una reunión a las 12 y media con los closer y los setters, que son las personas que se dedican a vender el curso. Son los que ya cierran las ventas. Y entonces yo hoy voy a llegar después a verles. Vamos a hacer la reunión. Y justo después pues ya vamos a comer algo. Y vamos a ponernos a crear contenido para que yo ya pueda ir maquetándolo, editándolo y todo el rollo. Va a acompañarme en este día. Y sí, suscribirse. Si todavía no estáis suscritos, suscribirse. A ver, que yo lo estoy diciendo así a la ligera y a lo mejor hay alguien que no lo conoce. Hay alguien que ha vivido en una cueva estos últimos 5 o 6 años. Shooter es un youtuber que ha sido muy conocido antiguamente. Tiene un millón y medio en Instagram y 8 millones de suscriptores en YouTube. Donde yo algún día llegaré. Él es mi socio, él es la persona con la que estoy trabajando. Tiene un millón y medio en Instagram. Mi trabajo al final, sea un trabajo creativo. Pues necesitas aburrirte para tener mejores ideas. Así que me obligo todas las mañanas. En Málaga lo que suelo hacer es salir y hacer deporte a las 12 de entrenar. Aquí estoy buscando un gimnasio. Estoy esperando que me respondan, pero todavía no he conseguido. Así que en el momento que me respondan haré deporte. Y también aparte, yo lo que hago es vengo todas las mañanas a rezar. 5 minutitos son más o menos. No me he traído el móvil, se me ha olvidado. Son las 11 y media más o menos. Ya he rezado, ahora me voy a dedicar media horita a tres cuartos a leer. Para estar medio nevando no hace ni tanto frío. Me está encantando lo de la nieve. Estoy flipando con la nieve. Yo nunca había visto la montaña de allá atrás nevado. Todos estos días estaba totalmente verde la montañita esta. Y hoy está completamente blanca. Allí sí que tiene que estar nevando bien, bien. Aquí solamente cae agua y nieve. A mí también me gusta esto de salir de por la mañana de casa para leer, aunque sea un rato. Para que pillad un poquito de rayos del sol. Que esto me suben a mí la energía y la vida. Esto a mí me hace feliz. Probarlo, si no tomáis nunca el sol, tirar un ratito, media horita leyendo, haciendo lo que sea. Pero el sol es lo importante. Aunque haya un poquito de agua y nieve, sigue habiendo sol. Y la temperatura es de menos 2 grados. Y la verdad que ahora que me he sentado un ratito, la sensación sí que es fría, fría. Y para los amantes de los coches, si vinierais vosotros aquí a leer o estar sentado en este banco, fliparíais. Pasa de vez en cuando cada pepino, cada carraco, pa, 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 pa. Y también para dormir a veces cuando me duerme empiezan pa, 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 pa. Y escucho yo McLaren, escucho cochazos por aquí. Hasta los coches más normales llevan un paquete extra. Los Golf son R, todos los Mercedes AMG, también hay coches normales. Pero yo digo los ruidosos. Así que si te gustan los coches tienes que venir para acá porque vas a flipar. Me he tenido que volver, que se me estaban comelando ya los dedos de leer ahí con la nieve. Por hacer algo de deporte y bombeo un poquillo el cuerpo y voy a hacer unas flexiones. Mientras no tengas gimnasio, tengo que hacer algo de deporte aquí. A ver, contadme, hago. Estoy fatal de forma física. Antiguamente se me daba mejor. Yo no sé si me he hecho 15 o 25. Se me ha ido todo lo que se me hagan en la cabeza. Y ya con esto estaría lista la rutinita de mañana. Ahora esperando el shooter que me mande un WhatsApp para decirme que ahora es la reunión. Y me ducho y ya estoy listo. Son las 12 y 12 de la mañana, mirad. Lo que tengo de fondo perfil. Mi canal con un millón de suscriptores. Y para eso necesito que tú te suscribas. Duchita lista. Ya solo me falta afeitarme. Que me he dado cuenta que tengo mucha barba como para grabar además un vlog. Y ahí detrás, si os fijáis, tengo los pantalones colgados. Porque como no tengo plancha, pues lo dejo aquí con el vapor para que se le quite un poquito la arruga. Son las 1 y media. Al final se ha retrasado un poquito la reunión. Ya estoy afeitadito. Me he quitado dos pelos. Y que estoy tremendo. Súper guapera. Pues ya vamos a casa de chute. Como dato curioso de este vídeo, hoy día 23 de abril. Es el día de San Jordi. Y es típico en Cataluña y también aquí en Andorra parece. Es regalar una rosa a las mujeres y a los hombres se les regala un libro. Como dato curioso y lo lleváis. El día de San Jordi. Esto me parece muy loco de Andorra. Que hay como pistolas de balines. Las pedazos de pistolas de balines como defensa personal. También hay gas pimienta. Ballesta, mira que locura de ballesta. Y todo esto como al lado de la calle Dario. Mira las pedazos de espada también. Esto me dejó muy loco cuando vine a Andorra. En este vídeo voy a daros mucho a la matraga aunque me sigáis. Porque espero subirlo antes del 30 de abril. Que fue cuando subí mi primer vídeo a este canal y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores en el primer año. A ver si lo conseguimos. Si todos los que veis este vídeo... No hombre, no, no te pongas ahora con la obra. Que estoy haciendo un clip precioso. Si todos os suscribís. Y parece que es donde yo estoy, en el centro del pueblo. No ha nevado mucho pero que más en el norte o al sur sí que ha nevado bastante. No veas, esto parece neve... Guau, qué pasada. Sí que ha nevado, sí que ha nevado. Y no os cuidao. En este vídeo sería como en un reposición. Ya estamos trabajando, ya hemos empezado a trabajar. Ya seguramente eso también lo tendremos de cara esta semana. Está el shoot grabando contenido que no hemos venido aquí a comer. Hemos venido, ahí está el coche del Salva que está guapísimo. El shoot y la iris. Pues ya hemos comido los chavales. Nos ha costado nada más que de 11 euros y medio el menú. Porque yo al no tener cocina, pues siempre tengo que estar comiendo y cenando fuera. La cena normalmente me van a comprar en la casa de alguno. A ver, me invitan por la noche, me suelo colar en la casa de alguno y me pongo allí a hacer algo de cena. Una ensaladita o lo que sea. Y os voy a enseñar los coches que tienen aquí los chavales, ¿vale? Mira los coches de mis primos, ¿vale? Mira los dos hermanitos. Anda, no están guapos. Mirad qué locura. Qué pepino. Míralo ahí el máquina. No está nada mal, ¿eh? Está guapo. Es tan increíble, Fer. ¿Querés decir algo por el vídeo? Todos suscritos ya, notificaciones. Ya son las 6 de la tarde. Nos llevamos toda la tarde grabando vídeo. Pero es verdad que hace un frío en Andorra. Que te queda congelado. He hecho una estaladita. Pero a mi madre trabajando tanto y no podemos ir a ayudar. Seguimos corrando. Y otra de las cosas que siempre me ha reventado por dentro. Si no pudiera ir a mi mano, así que yo no pudiese hacer nada para jugar. Eso es bobo. Eso me ha gustado. Está fetén. Después de conseguir abrir un almacén docístico. Y cómo no, contraté a mi madre como encargada de esto. Los localillos de ahí abajo. Entonces hoy se está trabajando o qué, Menín? Hoy se está currando mi hermano, mi hermano. Mi hermano. Mira qué os parece el nuevo chaquetón. Dice que me lo cambia. El mío de pluma es bueno. Siete y media de la tarde. Ya hemos acabado. Estamos sacando ahora los perros. Hoy se ha currado con cones. Dile. Ahí está el salvado. Ahí van los perrillos. Yo estoy hoy reventado, Juan. Reventado. Aquí todos los días en Andorra es una locura para ver que como yo. Porque como no tengo cocina, pues ahora voy a ir corriendo a la casa de salvado de Sergio. Me cenó algo rápido. Y ya le tiro para la mía. Tampoco molestad. Esta es una cosa muy fea. Molestad en casa ajena. Me da mi fatiga. No, señores. Si os está gustando el vídeo, dadle like. Que no cuesta nada. A ver qué me cocino yo ahora. Vamos a mirarlo. Los super de aquí. Los precios de aquí son bastante similares a los de España. No debo creer que porque tengan los impuestos más bajos aquí en Andorra. Hay mucha diferencia de precio. Os voy a enseñar una cosa curiosa de aquí en Andorra. Que es el precio del alcohol, ¿vale? Que aquí sí que se nota. Ahí se nota bastante más la diferencia en la comida. Por ejemplo, un Jack Daniel de un litro, 16 euros. Que está regalado. Os voy a enseñar otro ejemplillo. Por ejemplo, un JB de 70 centilitros, 7,70. Que son muchísimo más baratos que en España. Y lo que yo estaba buscando es que, para los que no sepáis, yo todos los años compro una botella mejor de Blue Label, Red Label y eso. Y este año estaba buscando, estaba mirando, por si encontraba aquí la de Blue Label y me la llevo una. Porque este año la de Blue Label no, me toca la platina. Pero veremos a ver si van bien los negocios que os estoy enseñando hoy con Sergio. Y me da para comprarme la Blue Label del tirón. Aquí en Andorra y más horror. Mira las pedazos de botellas que hay, ¿vale? 109 euros, 3 litros de Johnny Walker. A 36 euros el litro. No ve qué pedazo de botella, ¿eh? Yo conozco a más de uno que se la ve, vean, vean. No ve qué mareo pilla uno cuando se da vueltas por los supermercados estos. Que son enormes. Yo pillo un mareo horroroso. Estoy pillando dos o tres cosas para hacerme unos taquitos. Que os había compartido en el Sarbo en principio. Claro está que saldré de aquí si soy capaz de encontrar lo que busco. Y la salida, que estos pasillos son enormes. Comprita lista, vamos a prepararnos algo. Hombre, no tengo, pero la verdad que hoy el día ha sido intenso, intenso de grabar. No he podido dedicaros tanto tiempo. ¿Por qué no habéis suscrito todavía? Suscribirse, hombre. Hoy sí que estoy dando la calina con eso, eh, perdonadme. Pero bueno, lo que hay que hacer, si no nadie, nadie siga a nadie. Ya está saliendo el fondo el parrita, vamos a hacer la cenita. Unos taquitos, 9.49. Les voy a enseñar la cenita. Y ya se va acabando el día, las 24 horas van volando. Mira qué pintón, chavales. Menudo obstacos nos vamos a hacer, niños. Menudo obstacos. Señores, son las 11 y media de la noche. Es la primera vez. Salgo tarde de aquí, de casa de los chavales. Voy camino al hotel. No hemos liado, hablando y hablando. Y al final se viene el santo al cielo. Señores, recordad, solo tenéis una vida. Gracias. Gracias.